Inventario 16BE71364 corresponde a un Chevrolet Aveo modelo 2011, color rojo, presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo, daño en la suspensión delantera izquierda, la suspensión se encuentra recorrida, la llanta la alcanzamos a ver baja, posiblemente dañada, el rin de aluminio se encuentra doblado y roto, en un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fase delantera, del lado izquierdo se encuentra suelta y rota, no cuenta con el faro de niebla, del lado izquierdo posiblemente dañado, su parrilla y su emblema, buenas condiciones, cuenta con su faro delantero y el faro de niebla, del lado derecho, buenas condiciones, su cofre se encuentra bollado, descuadrado del lado izquierdo, su faro izquierdo se encuentra suelto y roto, pasamos a la parte del motor, su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su portafiltro de aire, su batería, su caja de fusibles, su computadora, sus depósitos en buenas condiciones, la tolva y su motoventilador se encuentran rotos, el radiador y condensador de la parte baja se encuentran doblados, se encuentran prensados, cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver limpio, en buenas condiciones, no cuenta con aceite de la transmisión automática, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, la suspensión delantera izquierda se encuentra dañada, alcanzamos a ver recorrida, la llanta baja posiblemente dañada, el rin de aluminio se encuentra roto y doblado, alcanzamos a ver los componentes de la suspensión, su brazo control se encuentra doblado, la flecha de tracción dañada, el amortiguador también se encuentra doblado, no cuenta con el cárter de la transmisión automática, posiblemente se encuentre dañado el cárter, alcanzamos a ver los componentes de la transmisión, aparentemente en buenas condiciones, la salpicadera izquierda se encuentra dañada, alcanzamos a ver doblada, descuadrada, el parabrisas no se encuentra estrellado, las dos puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas, su espejo lateral izquierdo se encuentra completo, la carcasa rayada, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color gris, se encuentran sucias y desgastadas, su volante original, el vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original, alcanzamos a ver las viseras, en buenas condiciones, su todo interior cuenta con sus tapetes de la parte delantera, interior trasero, las vestidoras se encuentran sucias, cuenta con sus tapetes traseros, su faldón izquierdo rayado, su llenta trasera izquierda un 40% de vida, el ring tallado, pasamos a la parte trasera, alcanzamos a ver su tapa cajuela, cuenta con sus emblemas, cuenta con sus dos calaveras traseras, en buenas condiciones, la fase trasera, presenta varios tallones en la parte central, pasamos a su costado derecho, el faldón y las dos puertas del lado derecho, en buenas condiciones, su ring trasero derecho tallado, le llenta un 30% de vida, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver su gato mecánico, su llave de ruedas, en el interior se encuentra una tolva, se encuentra rota, cuenta también con su llente de refacción, un 70% de vida, su ring placa cero, pasamos a la parte delantera, alcanzamos a ver su módulo de estéreo, en el interior cuenta con su cárter de la transmisión, se encuentra desarmado, contamos a ver desarmado, se encuentra abollado, posiblemente se encuentre roto el cárter, su espejo lateral derecho completo, con la carcasa rayada, salpicadera derecha ligeramente rayada, su ring delantero derecho tallado, le llenta 40% de vida,